Amigos de Plano Informativo, hoy los quiero invitar a una presentación especial. La orquesta sinfónica Esperanza Azteca ensambló para este 13 de diciembre su segundo concierto, esta vez con villancicos los cuales, a su vez, serán parte de una transmisión nacional en Azteca. Se trata de un proyecto que desde su inicio ha sido impulsado por el Gobierno del Estado, la Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación y Fundación Azteca. La orquesta integrada por 14 maestros y la dirección magistral de Alejandro de León, este viernes preparan un programa sinfónico y coral con obras de Beethoven, Talemán, Chopin, Orff, Handel, Bach y Farago, además de un repertorio especial navideño con villancicos. Hoy la orquesta Esperanza alberga a 200 niños y niñas de escasos recursos a quienes le han cambiado la vida. Hasta aquí la información de este gran evento. Soy Brenda Verónica, que tengan un excelente día.